La preparatoria regional de Tepatitlán busca incorporarse al Sistema Nacional de Bachillerato. El proceso está en camino. Es un proyecto nacional, no es exclusivo del Estado de Jalisco, y en donde participan colegios de bachilleres, CCT, C-BETA, CETA, CECATIS, todos los subsistemas del nivel medio superior. La infraestructura es de suma importancia para adquirir la inscripción a este sistema. El área administrativa del bachillerato es actualmente remodelada. Ahí la llevamos, ya tenemos la mayor parte de los expedientes de los académicos en el portal que menciono, se llama PAL, Portal de Administración en Línea. Ya los tenemos y el próximo jueves, que es el jueves 18, tengo una cita en CEMS, en Guadalajara, para ver qué me falta, cómo vamos, y si la solicito, ya la puedo hacer en la tercera o cuarta semana. A finales del mes de octubre, se tendrá la visita de personal COPEPS, organismo encargado de constatar que los datos de la solicitud que presentó el plantel sean los mismos físicamente, así como el plan de estudios y el desarrollo y aprendizaje del alumno. Y a partir de ahí, si este se diera en la tercera semana o cuarta de septiembre, que ya estamos ya próximos, estaríamos subiendo un total de 150, 190 expedientes de bibliotecas, de docentes, del director, de protección civil, de orientación educativa, de tutorías, todos los expedientes que conforman nuestra planta docente y las actividades que realizamos. Y ya el organismo externo, que es COPEPS, por sus siglas, viene y nos visita tentativamente para finales de octubre. Tengo una cita en CEMS, en Guadalajara, para ver, o sea, qué me falta, cómo vamos, y si la solicito, ya la puedo hacer en la tercera o cuarta semana de septiembre. Desde hace un año, las labores de equipamiento como el cableado, las canaletas, apagadores y contactos están siendo reubicados. Además, la mayor parte de expedientes de los académicos han sido subidos al portal PAL. Central Noticias, Jade Castellanos.